¿Con quién te andará? Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando Y era un razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo de la Huacana Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zambuayo Y voy a su familia Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Pecita, cuadro, agua y tamo De a par, chingana, morena Ya me sueño acariciando A estar, carita morena Aguapando y a buscarte Tacámbaro y Pedernales Ascuaro y Villa Escalante Tanquitario de Rosales A ver si lodo encontrarte Para remediar mis manes Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zambuayo Y voy Hacia una vida Y voy